No plantamos nada, no planamos nada Todo lo de ti viene sin preguntarnos nada Dicen que preparan una gran batalla Pero está contra el destino y nuestra casa destrozada Listo, listo, todo está ya listo para disparar Listo, listo, vamos todos listos que es todo empezado No plantamos nada, nada, no pedimos nada, nada Para venir una fiesta y después no para nada, nada Dicen que preparan una gran batalla Pero está contra el destino y nuestra casa destrozada Listo, listo, todo está ya listo para disparar Listo, listo, vamos todos listos, listo para empezar Mira que son bestias que se van a hallar a tiros Y nosotros aquí en medio si con melón y en el vino estamos Mira que son bordes como juegan a hacer hombros Con los toques, las batallas, las conquistas y con el medallas Música Listo, 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 todo está ya listo para disparar ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer si quieres salir de aquí? ¿Qué puedes hacer si quieres sobrevivir? Música Mira que son bestias que se van a hallar a tiros Y nosotros aquí en medio si con melón y en el vino estamos Mira que son bestias con los juegan a hacer hombros Con los toques, las batallas, las batallas, las conquistas y con el medallas ¿Qué puedes hacer si quieres salir de aquí? Música ¿Qué puedes hacer si quieres sobrevivir? Música ¿Qué puedes hacer si quieres salir de aquí? Música Música Música